Nosotros tenemos que sostener estos servicios porque, por más que hayan disminuido los casos, nosotros tenemos una deuda histórica, principalmente en terapias intensivas. Fíjate que los polivalentes o las enfermedades polivalentes siguen. Vamos a reconvertir servicios. Lo que hoy era un servicio respiratorio se convierte en polivalente. A nosotros no nos entra en la cabeza cerrar servicios bajo ningún sentido. El Ministerio de Salud, luego de que acabe la pandemia, buscará potenciar las terapias intensivas que fueron instaladas en todo el país para la atención a pacientes respiratorios. Estos pasarán a ser terapia para las atenciones de pacientes en el área polivalente. Se está trabajando primero en la sostenibilidad de estos casi 13.000 funcionarios que fueron contratados para la pandemia. Hoy queremos sostener, y no solamente en Capital, no solamente en Asunción, o sea, en Asunción y Central, si no hay terapias que se abrieron en el interior. No te imaginas traer un paciente 300 kilómetros politraumatizado, se te muere por el camino. Entonces, nosotros tenemos que sostener estos servicios, reconvertir los servicios que eran respiratorios a polivalentes. La capacidad del área de la unidad de terapia intensiva a nivel país es de 764 camas a nivel público y aproximadamente 400 en sanatorios privados. De las 764 camas, 631 corresponde a adultos, 85 al área de pediatría y 108 camas a neonatales. Yo tengo, por ejemplo, esas camas en Ciudad del Este. Yo no puedo cerrar porque por más de que me disminuyeron mis respiratorios, las otras enfermedades siguen. Siguen los pacientes con accidente vascular cerebral, siguen los infartados, siguen los pacientes con insuficiencia renal. Hoy estamos apuntando a aumentar las camas en terapia de niños. Hace poco en Encarnación se habilitó una terapia de niños. Necesitamos tener más terapias neonatales. Siguen naciendo chicos neonatos que requieren de terapia intensiva. La falta de camas de terapia fue siempre una deuda histórica del deficiente sistema de salud con la ciudadanía.